Visítanos simplemente fresco y delicioso Presenta Seguimos celebrando el mes del amor y la amistad Por lo que familia te pedimos que el día de hoy no te despegues de tu televisor Porque ha llegado el momento de disfrutar del programa más divertido, escandaloso y chismoso de toda la televisión en el bajío Y por supuesto, el tema del día de hoy, ¿por qué celebrar el día del amor y la amistad? Y bueno, el día de hoy, Ani de Acevedo, socióloga, nos da su punto de vista y su recomendación Para no dejar pasar desapercibido este día Además, Balconeado siempre nos presenta su cámara indiscreta Captando los peores momentos de nuestras estrellas favoritas Y bueno, el día de hoy no te puedes perder la entrevista con Octavio Gastelun y Javi Arroyo Modelo Que nos visita desde la Ciudad de México Y por supuesto, en Videomanía, siempre con sus escándalos Los fans que asesinan a sus grandes ídolos Armando, Amanda, Lesslie y Toto La televisión y los televidentes los esperan con toda la información que tienen para ellos ¡Comenzamos! Queridos amigos, pues ya es miércoles y nos encontramos en su programa Espacio Estelar Recuerden que por ahí... Eso es todo Bueno, ahí se nota el ánimo, ¿verdad? Con toda la actitud Oye, yo las veo ahora sí Ah, es miércoles de ceniza, claro que sí Sí, claro Hoy nos tocó grabar en miércoles de ceniza y en Día del Amor y la Amistad Mira cómo se juntan dos cosas el mismo día Pero bueno, déjenme agradecerles a nuestro querido Dan Omar por el maquillaje de estas preciosas chicas Lesslie, pues bueno, aquí guapísima Hoy vengo de Dark Sí, y Amanda, pues bueno Guapas, claro Voy al estilo Kardashian Sí, la verdad es que veo cómo cambian y cómo cada programa tiene un estilo diferente en su arreglo personal La verdad es que de acuerdo a su vestuario se ven maravillosamente guapas chicas Felicidades y felicidades a nuestro amigo Y fíjate que... Nosotras súper fascinadas, la verdad Guapísimas, claro que sí Fíjate que bueno, ya va a estar con nosotros Esperemos que un muy buen tiempo porque es un excelente compañero Una persona muy profesional y ahorita estaba platicando con él y me dijo que va a hacer un experimento conmigo Con unas como extensiones para hombres que se ponen aquí en el copetín para no estar un poquito calvo Poquitito calvo, pero ya luego... Para disimular un poquito Ah, sí, la calvicie Pero vamos a ver qué pasa ya más adelante, ¿no? Y voy a... Bueno, y con nosotros la intención es cambiar cada día Bueno, más bien cada semana nos va a ir haciendo looks diferentes Si se dan cuenta, pues no sé, otras veces es con cabello suelto Claro Con rizos Variedad, que haya variedad, ¿verdad? Recogido Hoy venimos recogidas, sí Pues es cristiana del amor y la amistad Y lo que les falta, muchachas Pero bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a platicar un poquito de por qué celebrar este famoso día del amor y la amistad Y bueno, tenemos un consejo de Annie Ella es una socióloga que nos da su punto de vista acerca de por qué celebrar este día Y por qué es importante Mucha gente dice, pues bueno, nosotros lo celebramos todos los días Que claro que es importante Pero también nos marca y nos remarca que es importante también tener esos días especiales para celebrar Y hacer este, pues bueno, a veces vivimos por la cotidianidad y por todo lo que transcurre en nuestra vida diaria Fíjate, fíjate amigo que yo estoy un tanto de acuerdo en eso Pero sí tienes también toda la razón O sea, estoy de acuerdo con Annie, ¿se llama? Annie, así es Annie, porque claro que hay que especificar un día Ese pretexto para la Navidad, para el Año Nuevo, para las reuniones familiares En donde no puedes decir Es que voy a trabajar, pero mañana nos vemos Ahí no hay pretexto, te juntas porque te juntas Entonces hoy hay que destinar ese día para felicitar a tu pareja, a tus amigos y todo Pero también del otro lado, o sea, yo les digo Siempre hay que amarnos, siempre hay que respetarnos Siempre hay que querernos Siempre hay que andar de buenas con tu pareja No nada más el 14 de febrero, ¿no? Y de hecho ahorita pues vamos a hablar de qué manera nosotros celebramos el Día de la Amistad, ¿no? Bueno, y el Día del Amor, claro Entonces ahí me voy a poder soltar Pues sí, más que nada el 14 de febrero es para la venta de todo Viendo por el lado negativo el consumismo Sí, sí, sí Pero a muchos comerciantes les va muy bien, la verdad Es una gran entrada de dinero Así que vamos a ver qué nos dice Annie de Acevedo Y también tenemos, bueno, un video sobre el significado de este 14 de febrero De dónde surge Y pues bueno, yo les voy a platicar un poquito de cómo es que nace esta celebración Y pues bueno, cuál era el verdadero significado de hacer este festejo en este 14 de febrero Además de que por supuesto tenemos como siempre balconeados Que ya saben que está siempre en los lugares menos oportunos para todas las estrellas Donde menos te lo esperes Se los cachan, luego los están grabando Hace poquito grabaron a una doctora que estaba hablando de... Digo, no me da mucho gusto el tema, ¿verdad? Pero José José está en un proceso de... Pues desahuciado prácticamente, ¿no? Entonces su familia dijo que estaba bien Que se lo llevaban a Miami por cuestiones de... Pues de que ya estaba mejor Pero realmente grabaron La carma de balconeados estuvo grabando Y exhibió una grabación de la doctora Donde dice Es que ya llévenselo porque ya Él tiene que morir en su casa Ya no tiene caso que esté aquí Ya está desahuciado Ya va a fallecer Entonces llévenselo, ¿no? Entonces no sabía que la estaban grabando Balconeados está presente Pero también muchas ocasiones hay que respetar Como el duelo de la familia Y lo que ellos decidan Pero como son artistas Ahí sí está complicado Pero bueno, ya siendo artista o no Es a lo que se exponen Pero bueno, la verdad Tú como familia tienes todo el derecho De decidir qué decir y qué no decir Ante los niños Exacto Y también el criterio de los reporteros Por eso balconearon a la doctora Así es A los demás Y bueno, también el día de hoy Tenemos la cápsula Con nuestro queridísimo Javi Arroyo Que viene desde Televisa Y Octavio Gastelum Que bueno, tenemos la sesión fotográfica Que se hizo en el centro turístico De La Palapa de Santa Fe Maravilloso Subí algunas fotos, Toño No sé si toda la gente Hubo una muy buena respuesta Porque las fotos que tomamos siempre Pues se ven preciosas, ¿no? Pero ya una foto De un fotógrafo profesional Hasta la piel del caballo Todo se ve impresionante Claro Realmente como es en realidad Pero se ve plasmado en la foto De manera increíble, ¿no? Cabí guapísimo Y es paraíso No más que yo Pero bueno Le hace el intento Ahí está bandando Está luchando Con ser modelo Quiere prepararse Y aparte por ahí Estuve viendo que también Dani lo estuvo maquillando, ¿no? Así es Ese Dani anda con todo También hizo parte de su trabajo Y el que tomó las fotos Fue nuestro querido amigo Octavio Gastelum Que es un fotógrafo Que ha plasmado en su arte Aracelerámbula Liz Vega Lorena Herrera Maribel Guardia Creo que Ana Bárbara Ivonne Montero O sea, varias artistas Y bueno, pues ahí pueden meterse A sus páginas Para que chequen De lo que estamos hablando ¿Verdad? Así es Y pues bueno Déjenme les comento Que Andrés Addiction Nos platica De las mejores películas Y series que tenemos En Netflix Así que vamos a comentar Bueno, él nos platica Un poquito acerca de esto Tenemos una cápsula Que nos hizo especial Para Espacio Estelar Y bueno, hablando de Videomanía ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿O cuál creen Que sea el video Que nos queda para ¿Qué creen? Para el día de De amor y la amistad Un asito romántico Por aquí estoy viendo A ver, ¿cuál? A ver, ustedes Díganme, díganme, díganme ¿Qué creen? Te quiero tanto Ah, ya Ah, bueno Esa es una O la de La de onda vaselina De conejito de paz No tiene que ver con el tema Me confundí un poquito Pero es que Videomanía Anda con todo Y el día de hoy Nos trae un video especial De todos aquellos artistas Que han sido asesinados Por sus Por la gente Que los sigue Ah, qué triste Que los sigue, ¿no? Hoy estuvieron rolando Como Selena Muchos memes Sobre estas amistades Como también a John Lennon Lo mataron así Amistades peligrosas Bueno, tenemos A las 10 figuras Públicas Que han matado Sus ídolos Y bueno, también tenemos Un video Obviamente Pues de la más famosa Aquí en México Que es Selena Hoy nuestros amigos De Videomanía Lo tienen para nosotros Como dicen Selena El alboroto de los famosos Y bueno, muchísimas cosas más Aquí en Espacio Estelar Que ya saben que dicen Que siempre tenemos Espectáculo Chismes Y muchas cosas más Dicen Y saludos a nuestra gente Que nos está viendo En este momento Por la transmisión en vivo Compartan En una fotografía Pero en un ratito Vamos a leer Todos los saludos De los cuales Nos están mandando Aquí en este momento En Espacio Estelar Como ven Y que nos vean Que no se pierdan El programa Por TV Guanajuato TV Independencia Este Por Mediacom Y próximamente También por el canal De Así Sucede Canal 95 De Cablecom Así que bueno Un saludo para Jesús Comacho Besitos Eso es todo Pues vamos a ver La primera parte De Balconeados Que ya están más Que preparados Para darnos Los chismes De las estrellas Y regresamos Después de este corte comercial No se vayan Regresamos Y es que por primera vez Ante las cámaras de televisión Quiero que Moni Vidente Haga alguna predicción Sobre la salud Del señor José José Que sabemos Está muy delicado Hay una incertidumbre Alrededor de toda esta cuestión Y que nos puedes comentar Acerca del señor Y hay que parar oreja Para todos los fans De José José ¿Qué les puedo decir señores? José José Te mando todas las bendiciones Rezo por ti Acuérdense que estamos En un año De amor De embarazo De renacer Completamente la energía Y para renacer La energía Tienes que quitar Todo lo negativo Don José José Va a cumplir años El 17 de febrero Cumple 70 años Su número mágico Es el número 7 Yo creo que ya José José Lamentablemente Se nos va En unos días más Son prevenciones Que me duelen Con el alma Carlito Que no son sencillas ¿Tú crees que va a ser En el mes de febrero? Sí Yo creo que Ya en estos días En una semana O después de su cumpleaños Que él parta con Dios Que vamos a quedar Como un ícono Completamente Como lo que pasó Con Juan Gabriel Pero recordemos Que todo lo que pasa Es porque Dios Quiere que pase Señores Y tenemos que tener Esa fe Para saber Que cuando un ser querido Se va con Dios Tenemos que tener Esa confianza Y decir No hay que ser egoístas Y saber que ellos Están mejor Que nosotros Y hay que rezar Por su bien Y su paz José José Te mando todas las bendiciones Lamentable situación Con los hijos Que andan vendiendo Las notas De su muerte Y de su Y que hay desacuerdos familiares Y dice que hay problemas Fíjate que Después del fallecimiento De José José Que dices de los hijos Es cierto Porque también luego Se dicen muchas cosas Sí, yo digo Tú te puedes imaginar Aquí se van a pelear Aquí José José Vale más Ya muerto Que vivo Aquí lamentable situación De que entre los hijos Y familia Que van a salir mucha gente Van a estar peleando Completamente Toda su herencia Y yo creo que este pleito Va a ser peor Que el de Juan Gabriel Va a ser peor amigos Porque como no va a haber Quedar una albacea Completamente Se va a pelear El nombre de José José Pero también veo Que fallecen dos personas más Otro cantante Ya grande de edad De un infarto fulminante Y un cantante joven En un accidente Va a ser Para mediados de marzo Principios de abril Acuérdate que siempre Cuando se va uno Se van dos más O sea tres Es el número mágico El uno y el tres Por eso el número trece Es muy importante Por eso el número De la Virgen María Señores Crean en él Crean en Dios Y en la Virgen Que va a cambiar Completamente a México Que este año México Vamos a estar mejor Viva México Esa es una buena predicción Moni ¿Te podemos esperar La próxima semana? Este Es que estoy embarazada Oye Está embarazada Está embarazada Está en mi mejor momento Mi querida Moni Por Dios Y fíjate que esto es gracias Gracias a la ejercicio No se crean señores Ni a la dieta Gracias a la herencia Ya es con la comida A la herencia Pero no estoy embarazada Pero si me invitan Claro que vengo Cirugía plástica y estética segura Con el doctor Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado Te espera en la clínica integral De cirugía plástica y reconstructiva Visítanos en Juárez número 426 Consultorio 1 Colonia Centro Rejuvenecimiento facial Y liposcultura Sin cirugía Luce una figura espectacular Y borra el paso de los años Llama ahora al 61-284-86 Aceptamos tarjetas de débito y crédito ¿Le agradaría tener más energía Y no sentirse cansado? Trienén Suplemento esencial Es un concentrado de granos enteros de arroz Trigo y soya Que llenarán de energía su vida Trienén Es orgánico Incluye vitamina E Además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos Y solo 8 calorías por cápsula Mejora su rendimiento Y desintoxica su organismo Trienén Su mejor solución Para llenarse de energía Lo puede adquirir por WhatsApp Al 461-108-7414 Distribuidor autorizado de GNLD Y Neolite Mariscos Chava Ofrece algo fresco y delicioso para ti Visita nuestra Palapa Con un ambiente familiar En Eje Norponiente Número 510 Avenida Torres Landa Y Francisco Juárez Celaya Guanajuato Mariscos Chava Cada día más cerca de ti Contamos con restaurante Carrito y Expendio Visítanos simplemente Fresco y delicioso Mariscos Chava Con su ambiente familiar Mariscos Chava ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad es que Una porquería de entrega La escenografía era espantosa La iluminación del programa de Quinta Y hasta las medias se veían como cochinas ¿No? Deberían de sentirse avergonzados Ser parte de eso Porque además, lo único que han hecho es Bajar cada vez más El nivel de apreciación del público Una porquería a los premios TV Novelas ¿Y lista para ganar los premios TV Novelas como mejor telenovela? Creo que cuando no vas Te sacan y no voy a ir Queridos amigos, pues ya estamos de regreso Y quiero mandarle un saludo a Jesús Camacho Que nos dice Feliz Día de San Valentín Y felicidades en su aniversario Pues bueno, al aniversario de Espacio Estelar Que ya estamos cumpliendo también años Estamos de fiesta ¿Cuántos años, Toño? Saludos, saludos, tía hermosa que siempre nos ves Dice saludos y felicidades Esperamos verte pronto, Leti Tía, un abrazo muy fuerte Ella siempre de verdad tan linda Siempre hace buenos comentarios Cosas positivas Es un programa muy familiar De esa gente necesitamos mucho en el mundo Así es Y pues bueno, como les comentaba El día de hoy vamos a platicar acerca de Bueno, de lo que nos comenta Ani de Acevedo Que nos dice Pues bueno, por qué es importante celebrar el día Ella nos dice que Bueno, sí, es importante celebrar el día del amor y la amistad Y no solamente celebrar el amor como relacionado con la pareja Sino celebrarlo con la familia Con los amigos Con los compañeros de trabajo Que al final de cuentas Que son gentes con las que te relacionas Y con las que convives día con día Pero luego hay veces que con los compañeros de trabajo no se lleva uno bien Hay veces Ah bueno En las empresas Hay veces que Que entonces ya casi casi lo que dices es Ahí se ven, me voy a festejar Así es Pero bueno Ya nada más esperando para salir del trabajo Con toda la gente que tenemos empatía Hay que celebrarlo Y hay que agradecerle a la vida Pues bueno, el encontrarte con ese tipo de personas Que te ayudan, que te impulsan Y que te hacen sentir Y que te hacen ser sobre todo una mejor persona Y ella nos dice Nos da una recomendación Dice que toda la gente Nos mostramos a veces apáticos Ante esas celebraciones Porque decimos Bueno, pues eso Hay que hacerlo diario Que es como en lo que ya caemos todos en la Navidad Claro que sí Yo amo diario a mis papás A mis hermanos A mis amigos A toda la gente que está a mi alrededor Pero también es importante Yo creo A veces se siente bonito Tener ese detalle A lo mejor con tu pareja Con tus amigos Pues es como los cumpleaños También está Siempre hay que sorprender a tu pareja Con un regalito Una pulserita Algo Y te esperas a que El mero día del cumpleaños Casi casi sea Echa en la casa por la ventana Bueno, yo siento que hay que Mucha gente a veces critica eso Exactamente Porque dice Pero por qué te esperas Hasta que sea su cumpleaños Y todo Pero pues siempre Debe como que de haber Ese motivo Para hacer algo más Diario Todos los días Yo sé que es todos los días Pero por ejemplo O sea, por qué no En ese día que es especial O sea, por qué hay veces Hacer algo diferente Exactamente Algo diferente O sea, no todos los días O sea, imagínate Que todos los días Te espueste Pero yo a lo que me refiero Es que hay veces Que la gente exagera ¿No? O sea, te trato mal No te hablo Este, me la paso enojado O enojada Ah, claro Eso es ya cuando Ah, pero el día de tu cumpleaños Ten las flores Claro, eso es ya cuando No hay concordancia Con lo que haces Y con lo que dices Entonces, por ejemplo Obviamente si vas a ver Una pereja que se lleva mal Y de repente ya Te los encuentras En un restaurante ¿No? Comiendo Que se están viendo Super bien Esos que se apoyan Obviamente Exactamente Aparentan otra cosa En redes sociales Mira, durante todo el año Puedes tener esas altas Y esas bajas Porque obviamente A veces también es válido Claro No, o sea, no todo Es color de rosa Convivencia A veces llegan a suceder Ese tipo de cosas ¿No? Que nos podemos llegar Sentir molestos Inconformes Nadie sabe Lo que está en la cabeza De cada persona Pero al final de cuentas Si la mayoría del año Te llevas bien Y tienes buenos momentos Claro que es importante Ese día Ya pones en una balada Mira, yo antes era Como de la idea de ¿Por qué no todo Tiene que ser positivo? ¿Por qué no todos los días Tienen que ser buenos? Así que Obviamente no No, no, no No es así O sea Si está padre Si te encuentras con la realidad Si está padre Porque tienes que jalar Eso positivo Es lo que platicamos Hace ratito Si tú estás con K Ay, me van a atropellar Voy a chocar Voy a, me van a correr Pero obviamente No me van a contratar De repente algún día Va a haber algún día malo Y obviamente no vas a Vas a tener que dejar O pensar Así como que bueno A ver qué es Es lo que te digo Poner en una balanza Dentro de este Positivismo Hay que ser realistas también O sea Sí, claro Que tú andes con toda la actitud Al 100 Y que andes súper bien A lo mejor la otra persona ¿No? En cuestión pareja O también amigos Pero es lo que nos decía Liliana Lavalle Ahí no tiene la culpa La otra persona Sino la tienes tú Por dejarte envolver Y por maximizar Ese tipo de problemas Y por cierto Nos estás viendo Liliana Ya el próximo miércoles Es una obligación Ya debes Liliana Porque Liliana Lavalle Está siempre presente Aquí en la transmisión Te agradezco mucho Lili Pero ya la gente te pide Te queremos nosotros También aquí Porque la verdad Nosotros opinamos Pero el punto de vista De un especialista Profesional De un profesional Siempre es importante Nada como escuchar Un punto de vista De un profesional Y aparte una persona Tan linda En verdad Con un este ¿Cómo se dice? Con un aura tan positiva O sea Que te ayuda Te da consejos Y además Tiene esa Esos consejos atinados Exactamente Así que Lili Ya te estamos esperando Aquí en el foro Así es Y bueno porque Al final de cuentas Muchas veces Nosotros no somos O no llegamos a tener Como esa imparcialidad Al dar nuestro punto de vista Cada quien habla Como le va en el baile Así como lo dicen vulgarmente Exactamente Entonces Lo importante es que alguien No esté inmerso En tus problemas Y a lo mejor En tu situación En la que vives Y te pueda dar Un punto de vista Diferente a lo que Todo mundo te dice Y también uno Para no hacer La cosa tan grande Bueno en ese momento En que te peleas Con tu pareja Bueno dependiendo Si es el día del amor Y la amistad Hay que hacer la cosa Lo más grande Lo posible Si no no va No pero yo me refiero A que para no hacer Los problemas tan grandes Por ejemplo Entonces ya te pones En el lugar de una persona Que lo está viendo Desde afuera Para poder decir Bueno sí Pero a lo mejor Yo exageré Pero a lo mejor Quizás no Se vale ir disculpando Se vale ir disculpando Una que otra cosa Disculpándote a ti mismo También en algunas situaciones Pero también cuando ya es repetitivo Pues hay que Hay que poner soluciones También Lo mismo No se vale estar sufriendo Todo el año O que se vayan por ahí A dar el rol Y que ya luego El 14 de febrero Ahí estén Yo le mando un saludo También a mi queridísima cuñada Que bueno me dice Felicidades por el día de la amistad Porque hoy por el día del amor ¿Cuál cuñada? ¿Cuál? Una cuñada que quiero mucho Y que nos está viendo Que se llama Y que se llame como se llame Pero yo le mando un saludo Un abrazo A su cuñada Vamos a ver este video De Ani Acevedo Que ella es una experta Y el día de hoy Nos platica solamente Para Espacio Estelar Su punto de vista Así que Ani Platícanos Que es lo que debemos de hacer Regresamos con más Y claro que se celebra el amor Ella con un tipo Claro Sí Muy bien dicho Amigos, familia Amigos, amores Todos Todos Disfruten Me parece importante Celebrar el día del amor Y la amistad Porque el amor Es lo que mueve al mundo En Estados Unidos Celebran el día de San Valentino Que es el día del amor Del romance De los novios De quererse Y aquí celebramos El día del amor La parte romántica Que las parejas Celebren ese día Celebren algo tan lindo Y tan especial Que es el amor Y también El afecto Y el cariño Que sentimos Por nuestros amigos Acuérdense que las amistades Tener buen grupo de amigos Es de las cosas Más importantes Para la felicidad Y el bienestar En un estudio Que hicieron De muchas personas Encontraron Que había tres cosas Que hacían las personas felices Una era Pertenecer A un grupo de amigos Esta era una De las más importantes La otra Era una creencia religiosa Y la otra Que fueran Bondadosos Generosos Que fueran Personas altruistas Todas estas características Hacían a la gente Feliz Entonces tener Muchas amistades Tener un grupo De amigos En el cual Yo puedo contar Son amigos Incondicionales Celebrar eso Me parece importante Porque es celebrar La amistad La fortaleza Que nos da la amistad La parte incondicional De la amistad Y fíjense Que las mujeres Somos más dadas A las amistades Que los hombres Pero los hombres A su manera También tienen sus amigos Puede que no hablen Tanto Y converten tanto Pero saben Que tienen Esa persona Que es amigo Pase lo que pase Y celebrar Esos afectos Incondicionales Ya sean románticos De la pareja O de unos amigos Me parece importante Porque es celebrar Lo bueno de la vida Celebrar las cosas Importantes Y más importante Que el amor No hay nada Bueno pues ya estamos De regreso Ahora en esta transmisión En vivo Que tenemos Está ininterrumpida Para que nos manden Sus mensajes Y nos digan Increíble Bueno de qué tema Podemos platicar Ya va el saludo Para Adrián Aquí de dos personitas Que nos están viendo Bueno este Saludos para Adrián Que siempre está apoyándonos Atrás de cámaras Y que es Elemento súper importante Del programa Que casi no se ve Que casi no se ve Oigan pero si están viendo Toda la transmisión Ininterrumpida Por Facebook Lo que oigan por ahí En los cortes comerciales No vayan a hacer mucho caso Claro que sí A veces hablamos de más Y uff Pero bueno Ustedes me pueden dar Una explicación De por qué se celebra Este 14 de febrero A grandes rasgos O algo que sepan De la historia De dónde nace En qué país Por mercadotecnia No otra vez No la otra vez Si lo habíamos platicado De bueno que Por lo regular Se conoce como El día de San Valentín Ajá Y esto era por un No sé si era fraile O sacerdote Que él Un sacerdote Ajá Que él defendía El amor O sea que Que se profesara Entre las parejas Porque había No sé si era un rey O algo así Que no les permitía A los chicos Que celebraran Por ejemplo A los soldados Que celebraran Ese día Porque decía Que no rendían Cuando estaban en pareja Entonces este fraile Se llamaba Valentín Y es por eso Que ya de ahí A grandes rasgos Se llama El día de San Valentín Y si es cierto Eso Por unos La pagan todos Pero yo Yo he llegado A tener Aquí en la Academia El foro empleados Que vienen en pareja Y ese La cabose Total Si yo me acuerdo Mucho de una prima Que Gloria Que por ahí me sabe Tenía su novio Oye le das trabajo A mi novio Le dimos trabajo Al novio Y nada más Oíamos como se azotaban puertas Y como se aventaban Celulares al piso Y dices bueno En vez de que rindas Ya estás En tu jornada laboral Peleando con el novio Yo algo bien curioso Que a mi me tocó Trabajar con Con mi novio Cuando estábamos Juntos Y bueno Creo que No hubo ningún problema Por unos la pagan otros No siempre es así Yo llevo Pero por lo regular La idea es Tratar de ser profesional Pues si te dan Sus encerrones En la bodega Y todo eso Pues yo creo que Se llevan súper bien Ah sí Como en una escuela Que yo conozco Nosotros ni sabían Que éramos novios Porque nada más Nos hablábamos Así como si fuéramos Se iban a hacer El inventario Y duraban como Tres horas Imagínate Pues así como no Oigan Y yo quiero Poner una queja Aquí pública Mira por ejemplo Jesús Camacho Manda a saludar Y hasta todavía dice Adrián A Paquito A Marda Y a quien ande por ahí Pero jamás me ha mandado A saludar a mí Y eso que Hablamos todos los días Ese es el El problema Con la confianza Con que verdad Que ya luego Se olvidan de uno Pero bueno Yo le mando saludos Señor Jesús Pero bueno Saludotes Pero bueno Hay que celebrar Yo pienso que Que si es importante Celebrar Sin caer Como lo decía El día hace rato En esas cosas De la mercadotecnia Tenemos diferentes maneras De poder celebrar El simple hecho De a lo mejor Demostrar ese acto De cariño De amor A nuestros seres queridos Una llamada Un mensaje Porque yo creo Yo creo que es más Que suficiente Y a veces te dejan Más satisfacciones Que un regalo Que un regalito No cae nada mal Pero Ustedes en lo personal Que hicieron Por ejemplo Con su familia Yo creo que ustedes Son una familia Muy unida No, no, no Es que yo creo que Ustedes son una familia Muy unida Siempre diarios Están mensajeando Y como estás Como amaneciste Ya te dormiste Con la familia Con la familia Eso está padrísimo Pero hoy 14 de febrero Que hicieron con su familia Se juntaron No, pues no Porque estamos Un poquito lejos Pero pues obviamente En el grupo de familia Que tenemos Nos deseamos Un buen día Y tú que sientes Internamente No dices Bueno, pero Diario les hablo A mis papás Diario sé cómo están ¿Verdad? Sí, sí, sí Claro O sea, no Pues eso Por ejemplo El día Siempre nos lo deseamos Siempre nos deseamos Un buen día Todos los días Ya con las redes sociales Que es una maravilla Pero hoy fue así De ah, bonito Que tengan bonito día Y que hola Feliz día de San Marín El día de San Marín ¿Y cuándo se va a festejar O qué? Ándale La semana llega Y se festeja A veces Pues bueno Caen en días laborales Y es difícil Llevar a cabo esto Pero sí Como decimos No perder de vista Un detalle Estamos cayendo Lo que les decía Pero Y en mi trabajo También lo saludo Y un detalle diferente Claro Por ejemplo Dije Bueno, o sea Pues por qué no Darles un detallito A todos Del trabajo Aunque no me lleve bien Con todos Pero pues porque no Digo No, no pasa nada Es como para romper Precisamente Eso Es que yo diga Sí, es mi amiga Que te siente el compañerismo Y la Exactamente Y pues así Obviamente sacas de onda Todas las personas Ah, pero eso ya es Concierta malicia No, no, no No, no No, no No, no Me compré Mi bolsa de paletitas Y hasta porque Deciste con la actitud Nos tocó el beso ¿Verdad? Sí, yo lo hice Y de verdad Lo hice de corazón Porque te hice con la actitud Es que yo Yo platicaba en la mañana Con una persona Y le digo Es que cuando uno da Cuando uno ama Cuando uno quiere Tienes que hacerlo Sin esperar nada A cambio Porque hay veces Que te puedes dar de topes Entonces mejor Hay que dar amor Hay que dar cariño Hay que ser compartido Y no importa Si no recibes ¿No? Sí, claro Digo, sería padre De las personas Que te importan Pero si no Pues ya Pues no pasa nada No pasa nada Pero bueno Yo creo que toda la gente Debemos de aprender Este, sí A celebrar A pasar momentos agradables No, a veces nos quedamos reprimidos ¿No? Con esas ganas de Yo quería hacer esto Y fíjate que Bueno, no sé a ustedes Qué les ha pasado Pero bueno En este caso yo les comento A veces se te van quitando Las ganas Bueno, Ani Acevedo Decía algo bien importante Se te van quitando Las ganas de celebrar Porque a veces Cuando das un regalo De cumpleaños Cuando das un regalo De navidad A veces eres criticado Por ese tipo de regalos O ves el rostro De las demás personas Porque no les agradó Tu camisa Que les regalaste O tu pantalón O los zapatos Pero no te preocupes No te preocupes Tú regalas Y ya no hay problema Pero espérame Espérame Ahí va lo que dice Ani Acevedo Dice Tú regalas En base a tus posibilidades Claro, sí Lo que debe de contar Es cómo te sentiste tú Al dar ese regalo No cómo se sintieron los demás Y si no, otra cosa Es que te pases Un año Y el siguiente Yo si alguien no me habla El día de mi cumpleaños Al siguiente yo se lo aplico Y ya No, yo sí Si no me hablan un año Pues yo les hablo Al otro también O sea Porque es lo que yo les decía Hay que ser diferentes Hay que marcar la diferencia Ante las demás personas Pero te la pasas queriendo No ser la madre Teresa No ser la madre Teresa de Calcuta Y no hay recompensa por eso Pero no es la madre Teresa Nos dice Mejor hay que trabajar Nos dice Ani Acevedo Y que yo siento que tiene toda la razón Ella nos dice Sabes qué Tú sé tú Mantén tu originalidad Y nunca la pierdas Exacto Si a ti te nace dar algo O sea Pero ella dice Nunca la pierdas Porque los demás No hayan hecho algo Y sabes que bueno Obviamente con el paso del tiempo Tú te vas dando cuenta A qué personas A la que A la que le quieres Como que dedicar ese tiempo Y Y no sé Y quizá un detallito Lo que sea Quizá hay gente que no es Como que Te lo va a regresar Con otro detalle ¿No? Porque no necesariamente Son detalles así Sino que simplemente No sé O sea Tú se lo crees Quien se lo quieres Agradecer con un presente Pero ellos te lo agradecen Con su amistad Hay quienes total Sabes qué pasa A veces uno tiene esa percepción A mí me ha pasado A mí en lo personal Me pasa que hay gente Que a lo mejor no me habla No me saluda Y luego yo digo Ay pues ¿Por qué? Es que pensé que te ibas a enojar Si hacía esto Pensé que O sea a lo mejor Es como que la personalidad De algunas personas Va a dar redundancia Que a lo mejor sin querer Tú estás esperando Que se acerquen A darte tu abrazo Y no te lo di Porque como te ves muy serio Y te ves muy Entonces no me acerqué Entonces no hay que pensar en eso Si te nace darle un abrazo A una persona Darle un regalo Así sea Cual sea Tú dalo Y que no te importe Si Ay es que me siento Que me hizo cara Porque mi regalo Es el más chafa Pues no O sea eso es Habla de tu autoestima Ya muy personal Claro Que si las hay Dejen de decir Que si las hay Personas que se Que se les hacen poca cosa Todo lo que le regalan Pero al final le cuentas Tú debes de mantener Esa seguridad Y decir Yo lo regalé Y lo regalé Con todo el cariño Mira mi papá Mi señor padre Que no sé si nos está viendo O no Pero cada día del niño Cada navidad Llega con una cajita de chocolates Carlos Quinto Y es la más rica Y la más esperada Y lo que tú quieras Cuando a lo mejor Tiene posibilidad De dar otras cosas Y a él no le importa Él llega y les compra A todos sus hijos Un regalito así sencillo Y ya se acabó Ni siquiera se presta A decir ¿Te gustó o no te gustó? No vas a decir ¿Qué qué? Ah es lo que te dijo Bueno Y tú como hijo Puedes pensar lo que quieras Pero sin embargo Él lo hizo Y él se sintió Aparte él se siente bien ¿No? O sea al momento de dar eso O sea porque pues obviamente Como dices tú No te pregunto Ni nada Simplemente él sabe Que con eso Él se siente bien Y hay gente también Que les gusta A ellos te regalos caros A lo mejor Hay gente como Lupita Escobar Que dice Yo ya no regalo nada Porque nada les gusta Es que te Es por arte ¿Ya ves? ¿Ya ves? O sea Caes a eso Digo hay gente como ella Pero yo le aplaudo Pero quizá porque se ha topado Con personas que se lo han dicho De una manera muy fea Yo mejor mira Ya ni regalo nada Ni hablo en los cumpleaños de nadie Quien esté conmigo Y esté cerca de mí Disfrutará de De lo que yo pueda Otorgarles como persona Y como ser humano Y quien no esté conmigo ¿Para qué? Imagínate Yo a mi hijo no lo veo Desde hace mucho tiempo No lo voy a estar buscando Si no hay la posibilidad Ni esa amenidad Entre los padres Oye deberíamos de llevar A la mamá de tu hijo A esta Laura en América O algo así ¿No? Que la lleven a un manicomio Que la lleven a A cosas de la vida A cosas de la vida O sea fíjate Ahí ¿Qué haces? No vas a estar rogando Ni estar juntando las migajas No sé Ya no se puede Es como dicen Todo al tiempo Mientras no te dejen Pues bueno Uno puede hacer No uno puede hacer nada Pero uno tiene El buen deseo El valor O la actitud De poder hacerlo Cuando las cosas No se dan Pues bueno No nos queda más Que ahora sí Que nosotros Estar bien con el corazón Mira sabes que pasa Que hay veces Que uno Como Lupita O sea Te cansas de Hola ¿Cómo estás? Oye ¿Ya comiste? Oye ¿Ya cenaste? Y ni siquiera te contestan Pues entonces ya Fíjate Ahí muere ¿No? Que yo Algo que me pasa muy especial No sé ustedes Yo no me canso Nada más cuando me nace Cuando me nace Saludar a alguien Saludo Cuando de verdad No me nace No saludo Ni hago nada Porque me siento Que no soy yo ¿No? Es que ya Pero es lo que dices Tienes que ser diferente Salúdalo Tienes que ser tú No, no, no Pero ahí no estoy hablando Por respuesta A que no me saluden ¿Sí me entiendes? O sea cuando a mí me nace Y yo me siento satisfecho Por algo Lo hago Si no, no lo hago O sea yo no respondo Porque ah me saludo Lo saludo No, si yo no tengo ganas Ese día Y si yo no estoy dispuesto A sentirme bien Nada más simplemente No lo hago No, o sea porque Claro hay que ser originales En la vida Se te vayan las oportunidades Que se vayan Porque tal actitud Ya no hay esto Que se vaya lo que se tenga que ir Y que llegue lo que tenga que llegar Tú tienes que ser Como tú eres Amarte, quererte, respetarte Porque solamente así Vas a poder Porque soy un Ah no Sí, claro No, claro Hoy voy a cambiar Pero obviamente Si eres una persona De las que les va a estar Mande y mande y mande Mensajes a alguien Y obviamente No eres correspondido Pues obviamente ahí si ya Es como que tomar Toño si me dice No, yo no contesto ¿Para qué? Sí los veo pero no contesto Bueno No contesto Pero hablo Este, hago otras cositas Pero también sabes Que es lo bueno Que tiene Que cuando ya no le escribes Tampoco se queja O sea No hay rencor de nada De nada No les digo Y ahorita que no nace Y espero que les haya nacido En este 14 de febrero Para que den Acaban de levantar al niño nacido Acaban de levantar el no Ya pasaron algunos días Sí, el 2 de febrero Pero bueno Vamos a hacer un corte comercial Y después regresamos a platicar De muchas cosas más Seguimos con el espectáculo No, ya no Vamos a platicar de otra cosa Ya que se acabe el día del amor Y la amistad Y vamos a seguir platicando De muchas más cosas Regresamos después Vayan a la ceniza Vayan a la ceniza Todavía alcanzamos Todavía el café Es más Voy rápido Ahorita en un corte Venga, venga ¡Ay! Y tenemos ganador, señores Así es En este momento Está temblando en la Ciudad de México Vamos a evacuar el foro, por favor Todos con calma Tranquilos Salga toda la gente Con calma, por favor No se empujen No se empujen Con calma, por favor Salgan, salgan, salgan 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 Aumenta, güera Tranquilos Vamos Sí Nada más Queremos informarles Bueno, que está temblando Todos aquí están evacuando el foro Esperemos que en casa estén tranquilos Por favor, tomen con calma las cosas Salgan despacio No se precipiten Este Pues bueno Nada más estar pendientes De Todos, por favor Pónganse en zonas seguras Parece que ya se está tranquilizando En cualquier momento Entrarán nuestros compañeros De noticieros Así que por favor Tranquilos Esperemos que todo Que todo esté bien en casa Y pues Parece ser que el epicentro Es en Chilpancingo Todavía Continúa moviéndose las cosas Aquí en el foro Pero bueno Ahí vienen Ahí vienen ya nuestros compañeros De noticias Para Para reportar Todo lo sucedido Por favor En casa Mantengan la calma Y Manténganse Pues seguros Carmen Vamos contigo Por favor Así es Así es Estamos afuera Del foro 10 De enamorándonos Hemos evacuado Hemos evacuado el foro Porque en ese momento Está temblando Y nos vamos a enlazar Con nuestros compañeros De noticias Adelante por favor Compañeros Cirugía plástica y estética segura Y crédito ¿Le agradaría tener más energía Y no sentirse cansado? Trienen Suplemento esencial Es un concentrado De granos enteros De arroz Trigo Y soya Que llenarán de energía Su vida Trienen Es orgánico Incluye vitamina E Además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos Y solo 8 calorías Por cápsula Mejore su rendimiento Y desintoxique su organismo Trienen Su mejor solución Para llenarse de energía Lo puede adquirir por WhatsApp Al 461-108-7414 Distribuidor autorizado De GNLD Y Neolight Mariscos Chava Ofrece algo fresco Y delicioso para ti Visita nuestra Palapa Con un ambiente familiar En Eje Norponiente Número 510 Avenida Torres Landa Y Francisco Juárez Celaya Guanajuato Mariscos Chava Cada día más cerca de ti Contamos con Restaurante Carrito Y Expendio Visítanos Simplemente fresco Y delicioso Mariscos Chava Con su ambiente Familia Acene Program 디자 Con su ambiente Con su ambiente Salta Quangλέpe Con su ambiente Antiado Quangieval Con su ambiente Que enquanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hizo? Yo creo que esta novela sí se va a ganar un premio, porque no sé si ustedes la llegaron a ver caer en tentación. Yo nada más la escuché, pero la verdad no la vi. Tú, Armando. Yo sí la vi. Por lo que se duró poco tiempo, ¿no? O sea, no duró tanto tiempo. Fíjate que no, estuvo muy bien. Yo, la verdad, si no me la perdía. Hacía mucho tiempo que Televisa nos sacaba una novela de este tipo, una novela muy apegada a la realidad con un tema, en verdad, de interés en general, ¿no? Porque habla de la infidelidad. Son dos parejas, dos amigos. Lo hubiéramos puesto la semana pasada, pero bueno, apenas acabó esta, ¿no? Sí, son dos parejas, dos amigos que se enamoran, o sea, hacen intercambio ahí, ¿no? Y es el engaño, son muchas cosas que a final de cuentas se descubren. Y lo padre de esta telenovela es que lo estuvieron trabajando en tiempo pasado y en presente, ¿no? Como que fueron hilando la historia hasta que llegó al final, al punto que era un accidente en donde los dos, Gabriel Soto y Adriana Luvier, que estaban... Y donde mataron a Carolina. Exacto, Carolina. ¿Quién mató a Carolina? Mira, sí, sí la viste. Pues, ¿quién crees que la mató a la mujer a la que le pusieron el cuerno? Ella la mató y qué bueno. Pero bueno, fíjate, ahí el final se me hace un poquito como... Bueno, como que no te deja clara la idea porque al final de cuentas pasan... Ella tenía un trastorno, un trastorno mental donde... O bueno, una enfermedad, no sé si se le llame trastorno mental, donde... Silvia Navarro, ¿no? Silvia Navarro que perdía conciencia cuando estaba estresada de algunas cosas. Se le olvidaba lo que hacía. Entonces, hagan de cuenta ustedes que en esta parte del final, pues bueno, ella sin darse cuenta, pues bueno, llega al lugar donde se quedaron de ver y todo el rollo. Y ella es la que mata, pero a la hora de que se lleva el juicio, pues nadie la echa de cabeza porque el hermano la quería matar por un dinero, porque la estaba chantajeando al amante, ¿no? Y el esposo, que era el que le puso el cuerno, que es este Gabriel Soto, bueno, pues él la defendió porque él sabía que ella estaba enferma, ¿no? Oye, pero esa onda está bien, matas a la persona con la que te engañan y ya luego finges un trastorno de bipolaridad. No, ella te lo olvidó. Siempre le hicieron atención. A ver, toda la gente que nos ve aquí en Vía al Canal de Celaya en TV Guanajuato, si pusimos atención desde el principio en esta novela, nos vamos a dar cuenta que ella desde un principio hicieron... No, sí, claro. Hicieron muchísimo hincapié de esta enfermedad que ella tenía. Mucho énfasis, y claro, pero yo te lo digo así como a manera de chascarrillo, que esta enfermedad tan acertada, ¿no? La protegieron, la protegieron, pero lo peor de todo es que ve cómo todo llega. Toda la gente paga lo que hace, así que tengan mucho cuidado porque... También, los hijos de uno con los hijos del otro. Tocan el... El chantaje, la drogadicción. Este, el chantaje. Había una abogada, una abogada que se quería acostar con todos y... Con todos los chiquitillos, así, de esos que tienen... Yo conozco una licenciada de León, Guanajuato, que hace lo mismo, que para dar trabajo le pide punchis, punchis con los... Bueno, pues es que es lo que te digo. Ve cómo uno está alejado para nada de la realidad. Y yo creo que se quedó corta la novela, ¿eh? Se quedó corta, claro. Hay veces que pasan cosas peores. La realidad supera la ficción. Pero fíjate que esta novela tocaron cosas muy feas, o sea, cosas de la vida real. No le maquillaron nada. De la actualidad, que es lo más importante. Sí, claro. Y aparte lo más importante que no duró mucho, porque hay veces que hay novelas, por ejemplo... Que duran un año. Se las alargan y las alargan. No, y aparte están chuscas. Se salen del contexto de la telenovela, ya terminan haciendo otros tres finales. ¿Qué? Ándale, los tres finales o el final alternativo. No, no, no. Aquí en Espacio Estelar, para ustedes que no lo vieron allá en casita, vamos a ver el verdadero final de Caer en Tentación. Por si te lo perdiste, tenemos cinco minutitos donde pasan aquella parte... Oye, ¿y qué tal que Silvia Navarro dijo, nada más me voy a echar un chapuzón aquí en el marecito y ya luego salió y disfrutó? Yo sí lloré con Silvia Navarro, pues ya no pudo ser feliz, pero pues bueno, eso te pasa por andar asesinando inconscientemente. Vamos a ver este final para que lo disfruten todos allá en casita, si no lo pudieron ver, y regresamos con más de Tu Espacio Estelar. Hay que darles. ¡Pum! ¿Te quieres? ¿Qué es? ¿Me das cinco minutos? Ahorita, ven. No me tardes. ¿Me esperas? No te muevas. ¿Me hace como mía y como yo? Va a estar mal. No, Raquel. No. No, Raquel, Raquel, no estás pensando bien. Entiéndelo. Todo esto te está haciendo muchísimo daño. ¡Basta ya! ¡Damián, ya habla, por Dios! ¿Con quién estabas? ¿Quién ocupaba ese tercer vehículo? ¡Nadie! Es exactamente lo que tiene Raquel, doctor. Ella tiene una disociación por culpa del estrés. Solamente eso por ahora. Lo que pasa es que estás viendo las cosas de una manera negativa. ¿Por qué no estás bien? Porque estás fuera de control y tienes que tranquilizarte. Bien, señora. Dígame. ¿Quién conducía ese tercer vehículo? ¡Dígame! ¡Dígame! Bueno, es que cuando le pasan estas cosas no recuerda a nada. ¡Ah! ¡Suéltala! ¡Vete, Carolina! ¡Pete! ¡Vete! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mete! 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 ¡Ayúdame! ¡Qué maldita! ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Dónde está mi dinero? ¡Dónde está mi dinero! ¡Déjame! 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 ¿Dónde está mi dinero? ¡No! No. 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 Eti, dámelo. Eti. Eti. Eti, tienes que irte a Eti. ¡No! Resiste. Resiste, por favor. Por favor, resiste. Resiste, mi amor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso y seguimos aquí, ya después de que nos estábamos poniendo de acuerdo con esto de la novela, que yo digo que sí no asesinó ella así con esa mala intención. No fue con la intención de matarla ella más, sin embargo, se volvió. ¿Pero a qué estaba en ese lugar? ¿A qué iba? Porque iban a huirse. Yo le entendí que iban a huir o algo así. Para decir, ah, sí me estás engañando, ah, ok, sí, váyanse, les doy la bendición, pues no, iba a matarla. Claro que iba a matarla, a ella o a él. A ver, yo necesito ver el final para que yo les pueda dar una opinión. No, no, la gente puede ser muy cizañosa con nuestra querida Silvia Navarro, pero ella estaba mal. Llegó nada más como para cachárselos y cuando vio el problema, le dieron un arma y como Gabriel Soto no podía defender al hijo, defiéndela. Y ella le disparó porque el hermano la estaba ahorcando, ¿no? Le disparó, pero en ese momento el hermano volteó a Carolina y le dio a Carolina acertadamente. Qué bueno por andar ahí de metiche. Pero bueno, mira, ya vamos a dejar caer en tentación en paz y el día de hoy vamos a platicar. ¿Ustedes han visto series de Netflix? Uh, muchísimas. Hay buenas. Yo la verdad no tengo la experiencia. Me voy a empapar un poquito más acerca de esto. No he tenido así como tiempo para poder analizar estas películas o estas series que salen por Netflix. Fíjate que es una plataforma increíble, ¿no? Claro, era lo que te iba a decir. Ya fuera los discos, fuera las VHS, hasta el celular de que te desesperas porque no se puede ver. Ya te metes al sistema de Netflix, te metes al sistema de Netflix y encuentras cualquier película, cualquier serie de buena calidad. Claro, y aparte se me hace como a un precio muy accesible. Claro, sí. Entonces está el paquete en el que pueden ser varias personas. Y si te das, tú vas a tomar agua, le pausas y luego regresas. No, es una maravilla y lo puedes ver en tu dispositivo. Bueno, pero ¿hay alguna serie o una película buena que hayan visto ustedes ahí? Sí, yo sí. Muchas. A ver, ¿alguna que puedas recomendar? Mira, yo apenas vi la de Stranger Things, que es una serie que sí fue como muy comentada. Haz de cuenta que esta serie, bueno, esta serie es de ciencia ficción, es una serie estadounidense que fue coproducida y distribuida por Netflix. Salió en julio del 2016. O sea, tiene, podemos decir que un año, ya llevan lo que fueron dos, ¿cómo se llama? Dos temporadas, apenas va a salir la tercera temporada. Y es una serie que fue criticada de manera positiva por todos los aspectos, ya sea por la caracterización, por la atmósfera, porque se sitúa en un tiempo que fueron de los 80 y donde a grandes rasgos habla de un niño que se perdió misteriosamente y no la encontraban. Ya después aparece una niña llamada Eleven, que junto con los amigos de este niño van y lo empiezan a buscar. Pero esta niña aparentemente era una fugitiva, pero tiene poderes telequinéticos. Pero la verdad es como una mezcla muy, muy padre, porque te digo, o sea, está situada en los años 80 y a los niños los caracterizaron súper bien. ¿Cómo eligieron a estos niños? Oye, pero aparte, por ejemplo, en Netflix ya no es así como de que, bueno, pasan muchas películas que ya han sido de otras casas, pero por ejemplo Netflix ya está produciendo, ya está haciendo, creo que la serie de Luis Miguel la están vendiendo y la van a transmitir en exclusiva por Netflix. A ver, rapidísimamente, ¿tú has visto alguna? Películas, nada más. Películas, ¿cuál? Películas de Bright, creo que así se pronuncia, de Will Smith. Ok, vamos a ver si estas dos que nos mencionaron, nuestras conductoras de Espacio Estelar, aparecen en las diez más famosas de nuestro queridísimo Andrés Addiction, que nos habla de todas las mejores diez series y películas que están publicitando o que están transmitiendo más bien por Netflix. Así que vamos a ver qué es lo que nos platica Andrés Addiction. Yo no he visto ninguna, pero a partir de esta semana voy a ver Netflix. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho bueno, Andrés. Vamos a ver. Fue la locura, la locura. Se vuelve locura. Es una locura. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Andrés Addiction de este lado de la pantalla. Y el día de hoy les traigo un regalito. Por si no saben qué ver, por si se la pasan horas y horas y horas buscando en el catálogo de Netflix sin encontrar nada, no se preocupen porque el día de hoy les traigo el top 10 de mejores películas en Netflix hasta julio del 2017. Y quiero aclarar que esta vez, a diferencia del top que hice el año pasado, no me basé en mis propios gustos, sino que me basé en las películas mejor calificadas por la crítica y mejor recibidas por el público. Además, el top pasado no tenía un orden específico y este sí tiene un orden específico. Van de la menos buena a la más buena. Suena como un top que haría Mario Sorbañiles con las morras de la alarma, pero bueno. Así que empecemos. Moonlight, ganadora al Oscar a Mejor Película en 2016, nos cuenta, dividida en tres periodos, la infancia, adolescencia y adultez de Chiron, un pequeño que vive con su madre drogadicta en Miami. Tímido e introvertido, debido a su pequeño tamaño y a la falta de amor de su madre, el chico sufre de malos tratos por los demás jóvenes, sin entender por qué. Junto a su amigo cubano, Kevin, obtiene la poca guía de vida que tiene de parte de Juan, un pequeño dealer de drogas y su novia Teresa, quienes le ofrecen su cariño y cuidado. Lo que vemos en su infancia repercute el resto de su vida. The Big Short Con un magnífico reparto, se nos presentan tres historias paralelas referentes a la crisis económica de Estados Unidos en 2005. Michael Berry, interpretado por Christian Bale, cree que la casa de bolsa caerá en cualquier momento, por lo que comienza a apostar contra ella en los bancos, quienes felices aceptan sus ofrecimientos pensando que es un imbécil por creer en algo que jamás había pasado antes. Jared Bennett, interpretado por Ryan Gosling, se da cuenta de lo que está haciendo este loco y decide invertir junto con él, arriesgándose increíblemente, pero esperándolo mejor. Nightcrawler Ubicada en el Los Ángeles Nocturnos del tiempo actual, Lou Bloom, un hombre desesperado por empleo, descubre la apresurada vida del periodismo de Nota Roja. Acompañado de un grupo pequeño de camarógrafos independientes, Lou se mete en los escenarios más peligrosos, choques, incendios y asesinatos, haciendo la línea entre espectador y participante cada vez más borrosa. The Imitation Game Basada en la vida real del legendario criptoanalista Alan Turing, el filme presenta la intrigante y emocionante carrera contra el tiempo de Turing y su equipo de analistas, pertenecientes al gobierno británico, para resolver a tiempo los mensajes encriptados nazis durante la era más oscura de la Segunda Guerra Mundial. Prisoners ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tu familia? Killer Dover, interpretado por Hugh Jackman, se enfrenta a la mayor pesadilla de un padre. Su hija de 6 años y su mejor amiga de la misma edad han desaparecido. El pánico llega. La única pista, una casa rodante abandonada en la calle. El detective Loki, interpretado por Jay Gyllenhaal, toma la investigación y arresta al conductor, pero a falta de pruebas tiene que ser liberado. A Dover no le queda más opción que investigar por sí mismo y tomar la justicia por su propia mano. Shutter Island En 1954, el agente Teddy Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, es asignado a investigar la desaparición de una asesina en el Hospital Shutter Island de Boston, un manicomio para criminales. La investigación parece estar dando frutos, sin embargo un huracán corta la comunicación en la isla y el agente comienza a dudar de todo y de todos, mientras más criminales escapan. Huxo Rich Basada en la historia real de Desmond II, médico del ejército americano, quien sirvió en la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial, en la película interpretado por Andrew Garfield, quien se negaba a matar e incluso a portar armas, y se convirtió en el primer hombre en recibir la merdalla de honor sin hacer un solo disparo. Cabe mencionar que el director Mel Gibson tuvo que aligerar los logros del soldado, quien fue aún más heroico en la vida real que en el filme, ya que lo que hizo en la vida habría sido demasiado irreal y la gente no lo hubiera creído. The Intouchables En París, el intelectual aristócrata Philip es un millonario cuadrapléjico que entrevista candidatos para el puesto de su cuidador. Sorpresivamente, Dries, un africano, se mete en la línea pidiéndole a Philip firme un papel asegurando que busca el empleo, para así poder recibir un bono por desempleo del gobierno. Sin embargo, el viejo le ofrece un periodo de prueba para ganar experiencia cuidándolo, después del cual Dries deberá decidir si se queda, cambiando el aburrido modo de vida del hombre. Cidade de Deus Brasil, 1960 El tender trio roba moteles y gasolineras. Los chicos ven y aprenden. Tal vez aprenden demasiado. 1970 Los chicos han crecido. Lil se ha prosperado y la ciudad le pertenece, gracias a la violencia y el miedo que genera al arrasar con las bandas rivales sin piedad. Su amigo Bené es el único que lo mantiene cuerdo. Rocket los ha visto ganar poder, pero no quiere ser parte de ello. Aunque lo siguen metiendo en problemas, él solo quiere ser fotógrafo. 1980 Las cosas se descontrolan entre las últimas dos bandas restantes y nadie sabe si terminará algún día. The Godfather Parte 1 y Parte 2 El primer firme nos cuenta la historia de la familia de la mafia Corleone. Don Vito, el viejo jefe de la mafia interpretado por Marlon Brando, quiere transferir el liderazgo a uno de sus hijos. Michael, el hijo menor de Don Vito, interpretado por Al Pacino, negado a la vida de crimen, tiene que tomar las riendas de la organización. La segunda parte nos cuenta, a manera de flashback, el origen de la familia Corleone con un joven Don Vito, interpretado por Robert De Niro. Y a su vez, de manera paralela, como Michael, ya establecido como jefe de la organización, intenta expandirla a Las Vegas, Los Ángeles y Cuba. Unas joyas no solo del cine de mafia, sino de la historia del cine en general. Así que bandas, esas son las mejores películas que pueden encontrar en Netflix actualmente. Si no las han visto, vayan inmediatamente a verlas porque no se van a arrepentir. Déjame aquí abajo tu top 10 de mejores películas de la historia y cuáles son las películas que más te han gustado a lo largo de tu vida. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguna otra pobre alma que ya no sepa qué ver en Netflix. Mi nombre es Andrés y yo los amo. ¡Chao! Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya ha llegado el momento de comentar. Ahora, fíjense, después de que estamos platicando acerca del Día del Amor y la Amistad y de que las mejores series de Netflix y que, bueno, y ahora va relacionado con esto que nos pasó con nuestra queridísima Silvia Navarro, caray que esto. Sigo consternado con esa novela. Sigue con caer en tentación todavía. No, no, hombre. Es que en esa novela sí caes en tentación, ¿eh? Ah, no es cierto, no es cierto. Puede ser, puede ser, caer en tentación. Mira, ya mejor ni hablamos, pero en la vida, en la vida real caes en tentación. ¿Por qué caes si nos consta todo? Todo el tiempo hay tentaciones, pero hay que mantenernos firmes e íntegros ante la vida. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de unas cosas más tristes. ¿Bruno sí caen? Unos sí caen. Ah, ya, ya, ya. A veces, a veces caen en tentación. Yo conozco a unos que caen en tentación. Pero efectivamente es eso. Nos hacen caer en tentación. O la licenciada. Siempre, siempre cuando pasan ese tipo de cosas, créanme que algún porcentaje de casos salen bien, logran ser felices. En algunos no, en algunos es el inicio de una catástrofe impresionante. Así que bueno, pues vivan su vida, sean felices y equivóquense si se tienen que equivocar y caigan en tentación las veces que quieran. Pero recuerden que vida solamente hay una, entonces no hay muchas oportunidades de equivocarse. Así que vívanla y caigan. Bueno, saludos, mi querido primo Andrés, que también nos está viendo. Y pues bueno, déjenme les platico que ahorita vamos a Videomanía. El día de hoy nos trae una cosa media trágica, que son todos aquellos artistas que han sido asesinados por la gente que los idolatra, por sus fans. Yo no puedo, sí existe mucha gente de esa. O sea, la verdad es que lo vives hasta de manera local, como, imagínate, si uno de persona como de manera local, bueno, yo puedo decir a Armando que tiene más trayectoria, que canta en un grupo y todo eso. Hay gente que la verdad, que lo ve y que no, o sea, en el jardín o le hablan para tomarse una foto o lo hablan porque le dicen, es que yo te he perseguido toda tu vida y te he seguido y cosas por el estilo, que el que tiene mucha trayectoria aquí en Celaya como cantante. Pues bueno, a mí me ha llegado, o sea, digo, él no lo dice, pero yo lo he llegado a ver y de verdad te quedas sorprendido. Entonces, ahora imagínate un artista que a nivel internacional, esa gente que son sus fans, ¿cómo llegan a tal grado a obsesionarse que los han llegado a asesinar? ¿Ustedes saben de alguno? Selena. Obvio. Pues es la más sonada. Imagínate que alguien a quien apoyaste, quien te hace tus contrataciones, quien hace tu, ¿cómo se llama?, de los fans, tu club de fans, o sea, alguien tan cercano y que en determinado momento tenga que suceder eso, imagínate, no le cabe en la mente a nadie lo que pasó con Selena y Yolanda Saldívar, ¿no? Claro que sí. Que dicen en su momento que por ahí había como que algo, que había algo así como que de homosexualidad ahí con ella, así que estaba enamorada y que... Ah, bueno, ella sí, Yolanda puede ser, ¿no? Puede ser de parte de Yolanda y como la vio feliz con Cris en ese tiempo. Pero no sé. Hace como un año. ¿La liberaron? Sí. Pues fíjate que hay muchas personas, yo conozco personas que igual esa doble moral, ¿no?, de que las artistas y los artistas hay veces que por conseguir, por escalar o algo, pues hacen y deshacen, ¿no? Entonces, Beto va a saber si por ahí le dio alguna chance y por eso a la otra se apropió, ¿no? Puede ser que haya dicho entonces ahora yo. Pero ella nada más era una... ¿Y por qué? ¿Alguien más aparte de Selena? Pues John Lennon, nada más. John Lennon. ¿Otro más? Sí, hay bastantes, ¿no? El de Versace. El de Versace. ¿Quién es? De una... Se llama Gianni Versace. Pues ya ves que Juan Pablo II también tuvo un intento por un fanático. Dos, dos intentos. Juan Pablo II, el Papa, le disparó un fanático. Desde ahí surgió la idea de hacer el Papa Móvil. Pero bueno, yo pienso, o sea, si alguien que admiras, o sea, ¿hasta qué punto llegas a admirar a una persona para poder querer hacerle daño, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo si admiro a alguien, pues voy a desearle siempre éxito, verlo bien, este... Y más si eres cercano a la persona, pero es que, pues, es que la verdad ya son patologías que tienen... La gente es gente transtornada. Claro, que... Tiene esta gente y ya, o sea, si ahora sí que un psicólogo habla de ese tipo de trastornos... Pero aquí el detalle es, el nivel que tengas de fama o de popularidad, ¿cómo identificas a una persona así? No sé, la verdad, pero bueno, como dicen, es una obsesión, pero pueden haber alertas rojas como, por ejemplo, alguien que te esté mensajeando constantemente, alguien que vaya a todos los lugares donde te presentes... Exactamente, como muy insistente, ¿no? A lo mejor, sí, fíjate. Pero bueno, no sabes, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino Lorena Herrera a Celaga... Vimos un fan que se presenta a todos los lugares donde ella va y le lleva siempre regalos. Y digo, ay, es algo bonito, positivo... Oye, pero es que no era... Pero hasta qué grado se pierde, ¿no? Alguien le lleva una flor ese día, le mandó a hacer hasta una Barbie así de marca. Le hizo... Le llevó bolsas carísimas y todo, o sea... Lorena Herrera igual le dijo, pues muchas gracias, lo abrazó, le dedicó tiempo. Le dedicó tiempo y todo, ¿no? Le dedicó un tiempo especial. Pero, ¿cómo sabes si en ese momento él saca un cuchillo y se lo encaja? ¿Cómo sabes? No, está peligroso. Cuídate porque a ti te quieren ir a ver al centro turístico de La Palapa, una fan. Que vaya, que vaya. Una fan. Allá tengo seguridad. Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Pero bueno, vamos a ver los 10 artistas más famosos que han sido asesinos. Fíjate nada más, ya tiene yo a tres. Bueno, a tres. Te faltan siete. Te faltan siete, así que vamos a verlos y regresamos con más de tu espacio estelar. No le cambies. Regresamos. Hay una línea muy delgada, entre ser un fan incondicional y apasionado, y sentir una obsesión casi patológica, por un artista. Estos son los cinco casos de fans que asesinaron a sus ídolos. Fan asesina a Youtuber. Grimie, era una famosa de Youtube de 22 años, que había saltado a la fama mundial, por el programa de búsqueda de talentos, The Voice, el cual ganó, y era una joven promesa de la música mundial, ya que su voz era comparada con la de Cristina Aguilera. Cristina Grimie, fue baleada en cinco ocasiones durante una firma de autógrafos, organizada en un centro comercial de Orlando, Florida. Entre los fans, se encontraba un sujeto armado, que al acercarse a ella le tiró hasta en cinco ocasiones, y después se suicidó frente a todos los demás fans y medios, que asistían al lugar. Medios locales informaron que la cantante, fue retirada todavía con vida del recinto, pero murió en el hospital cuando era atendida. El asesinato de John Lennon Evidentemente, el más famoso de todos estos fans desquiciados, es Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, quien convencido de que el cantante era un burgués, al que solo le interesaba la comodidad, cruzó los Estados Unidos para matarlo, en las puertas de su apartamento de Nueva York, no sin antes pedirle un autógrafo. Esta es la última fotografía en público de John Lennon, firmando el autógrafo, a quien más tarde le quitaría la vida, David Chapman. John Lennon, fue declarado muerto en el hospital, Roosevelt, 17 minutos después del suceso, eran las 11, 7 de la noche, del 8 de diciembre de 1980. Más adelante, el asesino dijo lo siguiente. Yo era el señor nadie, antes de matar a la persona más famosa del planeta. Hoy en día, David Chapman, aún sigue en la cárcel. Selena Quintanilla Selena, una cantante conocida como la reina del Tex-Mex, fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995, esto cuando la cantante tan solo tenía 23 años. La asesina había citado a Selena, en una habitación de hotel, donde en medio de una acalorada discusión, Saldívar sacó su revólver, y apuntó a Selena. Quien en su intento de huir, recibió un disparo por la espalda. La cantante corrió hasta la recepción del hotel, donde antes de desmayarse, pronunció sus últimas palabras. Yolanda Saldívar, Habitación 158. Acusando directamente a Yolanda Saldívar, como la persona que le disparó, aquel 31 de marzo de 1995. Cantante japonesa Una cantante japonesa de 20 años, fue acuchillada una veintena de veces, por un fan que la acosaba, y que la atacó por no haber aceptado un regalo, informaron los medios nipones. La joven había informado previamente a la policía, que Iwasaki, un estudiante universitario, la acosaba a través de la red social Twitter, por la que le hizo llegar casi 400 mensajes, detalló el periódico nipón, Asai. Tomohiro Iwasaki, de 27 años, admitió haber agredido con un cuchillo, a Mayu Tomita, cantante, compositora, y actriz, el pasado mes de mayo, cuando ella se dirigía a ofrecer un concierto, en el barrio de Koganei, al oeste de Tokio. Guitarrista Dime Badderell A finales del 2004, el ancho mundo del heavy metal, se conmocionó por el brutal asesinato, del guitarrista Dime Badderell, mientras daba un concierto, en la ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos. La tragedia sucedió cerca de las 10 de la noche, cuando una persona, identificada como Nathan Gall, de 25 años, subió gritando al escenario, y disparó a quemarropa 5 veces al músico, en la cabeza, con una pistola semiautomática de 9 milímetros. A continuación, el individuo también disparó contra el público, con lo que mató a 3 personas más. Un oficial de policía, James Neidmeyer, abatió con un solo disparo certero al asesino, dándole una muerte instantánea, y evitando así que murieran más personas. Cirugía plástica y estética segura con el Dr. Humberto Carreño Godínez, cirujano certificado de espera en la Clínica Integral de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Visítanos en Juárez Número 426, Consultorio 1, Colonia Centro. Rejuvenecimiento facial y liposcultura sin cirugía. Luce una figura espectacular y borra el paso de los años. Llama ahora al 61-284-86. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienen, suplemento esencial. Es un concentrado de granos enteros de arroz, trigo y soya que llenarán de energía su vida. Trienen es orgánico, incluye vitamina E, además de omegas 3 y 6. No contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula. Mejore su rendimiento y desintoxique su organismo. Trienen, su mejor solución para llenarse de energía. Lo puede adquirir por WhatsApp al 461-108-7414. Distribuidor autorizado de GNLD y Neolite. Mariscos Chava ofrece algo fresco y delicioso para ti. Visita Nuestra Palapa con un ambiente familiar en Eje Norponiente número 510, Avenida Torres Landa y Francisco Juárez, Celaya, Guanajuato. Mariscos Chava cada día más cerca de ti. Contamos con restaurante Carrito y Expendio. Visítanos simplemente fresco y delicioso. Mariscos Chava con su ambiente familiar. Mariscos Chava. ¡Suscríbete al canal! 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 Brasil. Estuvo riquísimo, de verdad. Muy buena la atención y muy buena la carne. Las ensaladas, increíble. Así es. Y pues bueno, Javi, platícanos, ¿qué andas haciendo? ¿Qué proyectos estás trabajando? Estoy haciendo ahorita mucho pasarela con la señora Carmen Campuzano. Estamos haciendo pasarelas por toda la República para ayudar a personas con capacidades diferentes. Y de verdad nos ha ido muy bien y todo lo que juntamos es donado para esas personas en cada estado donde hemos estado. Oye, pues más que excelente ese tipo de labores altruistas, pues bueno, yo creo que es algo digno de reconocerse. Y ahora llega el momento difícil de preguntar, a ver tú cómo te sentiste con Octavio. Es muy exigente, es mandón, este no sé, gruñón para la hora que toma las fotos o la verdad sí sabe dirigir. Me sentí muy a gusto. Es todo un profesional, de verdad lo recomiendo. Y fue una sesión bastante padrísima y pues quiero decir algo que me ayudó mucho. Yo llevaba mucho vestuario, de verdad. Y él me dijo vamos a seleccionar cuatro vestuarios y pues fueron los los vestuarios más más adecuados para la ocasión. Fue una persona muy pues que me acoplé rápido con él y se me hizo muy profesional y fue bastante rápido todo a pesar de que el clima estaba un poco pues mal por el aire pero de todos modos salió todo muy bonito. Claro que sí. Bueno, vamos a poder ver reflejadas estas fotografías en nuestra próxima revista que es revista El Foro Magazine que ya sale aproximadamente en unos 15 días la tenemos aquí entre nosotros. Javi, ¿qué viene en puerta? ¿Qué tenemos próximamente? Tenemos gira en Pasarela de Moda y pues tengo el programa de Israel Haitovich ahí estoy colaborando aún con él y pues lo que venga viene en sesión de fotos vienen muchas cosas entrevistas por casi toda la República por lo de las pasarelas y pues viene consejos de moda para algunas personas en especial que también estoy escribiendo para un periódico pues te lo menciono es un periódico de la Ciudad de México también estoy escribiendo es el periódico estamos con las estrellas es donde estoy colaborando ahorita también con consejos de moda y consejos de gym y pues ahí estamos y echándole ganas día a día con todo para lograr estos sueños que ya parecen realidad. No, pues más que excelente aquí consejos de gym parece que los dos no los pueden dar porque déjenme les digo que los dos hacen mucho ejercicio yo estaba realmente impresionado porque bueno ayer estaban buscando dónde ir a hacer ejercicio y bueno ahí están los consejos del fotógrafo y del modelo para que toda la gente se vaya y se ponga en forma ¿no amigo? Exactamente muchísimas gracias Oye Octavio algo que quieras agregar para toda la gente que nos ve en el Bajío Pues invitarlos a que sigan pues sigan con nosotros con la revista Foro Magazine y para seguir trabajando juntos con nuevas sorpresas Así es y bueno vamos a estar muy pendientes de todos los proyectos que tienes Octavio ojalá que los puedas compartir con nosotros para toda la gente del Bajío sepamos un poquito más acerca de tu trabajo y de lo que vas haciendo más adelante yo quiero que sea una promesa que toda la información nos la mandes primero a nosotros Exactamente muchísimas gracias y es un compromiso ya con ustedes Javi algo que quieras agregar para toda la gente que vive en Espacio Estelar Quiero agregar de que de verdad a mí me encantó venir a Celaya me encantó comer en el lugar de tú de cómo dices Fogondo Brasil Fogondo Brasil y también me gustó mucho ir aquí a este lugar de verdad las cajetas están muy riquísimas la tradicional de Salgado de verdad me llevo bonitos recuerdos no dejen de visitar este lugar cuando vengan a Celaya que la cajeta está deliciosa y es todo lo que quiero agregar amigo pero te quiero agradecer muchísimo a ti a ti Toto y Armando de verdad les mando muchos saludos siempre muchas bendiciones y que pues sigan cosechando muchos éxitos y adelante que Dios los bendiga Claro que sí muchísimas gracias además déjenme les comento que bueno gracias a nuestros amigos del Sol del Bajío y de AM porque pues bueno por ahí tienen un reportaje para nuestro queridísimo Javi Arroyo y bueno también obviamente haciendo mención de estas fotografías que son las que van a salir las que Octavio Gastelum tomó aquí en Salaya Guanajuato así que la próxima semana hay que estar todos al pendiente del Sol del Bajío y del AM para que busquen el reportaje de Javi Arroyo con toda la imagen y fotografía de Octavio Gastelum muchísimas gracias y muchas gracias al periódico del Bajío y el AM me encantó estar con ustedes y pues supuesto que vuelo pronto claro que sí nos puedes recordar tus redes sociales para toda la gente que nos ve pues en todas las redes sociales estoy como Javi Arroyo en Instagram en Facebook en todo estoy como Javi Arroyo búsquenme mándenme mensaje cuando no contesto les contesto un poquito tarde pero les contesto así que ahí voy a estar para ustedes amigos bueno si quieren promocionar alguna marca si necesitan algún modelo para un video Javi Arroyo pues bueno siempre está en la mejor disposición es una persona profesional que cumple en todos los sentidos lo que promete así que ya saben están todos invitadísimos y bueno la próxima semana por aquí tendremos a Rubí Ibarra la quinceañera más famosa también en la Palapa de Santa María del Refugio chicos muchísimas gracias gracias a ti Toto cirugía plástica y estética segura con el doctor Humberto Carreño Godínez cirujano certificado te espera en la clínica integral de cirugía plástica y reconstructiva visítanos en Juárez número 426 consultorio 1 Colonia Centro rejuvenecimiento facial y liposcultura sin cirugía luce una figura espectacular y borra el paso de los años llama ahora al 61-284-86 aceptamos tarjetas de débito y crédito ¿le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienén suplemento esencial es un concentrado de granos enteros de arroz trigo y soya que llenarán de energía su vida Trienén es orgánico incluye vitamina E además de omegas 3 y 6 no contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula mejore su rendimiento y desintoxique su organismo Trienén su mejor solución para llenarse de energía lo puede adquirir por whatsapp al 461-108-7414 distribuidor autorizado de GNLD y MioLight Mariscos Chava ofrece algo fresco y delicioso para ti visita nuestra palapa con un ambiente familiar en Eje Norponiente número 510 Avenida Torres Landa y Francisco Juárez Celaya, Guanajuato Mariscos Chava cada día más cerca de ti contamos con Restaurante Carrito y Expendio visítanos simplemente fresco y delicioso Mariscos Chava con su ambiente familiar Con su ambiente familiar desde que Te concepts fueron sagu así haben Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espérala ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te pidió que enseñes el chimuelo? No, es que luego se tatúan las mujeres el chimuelín. ¿Qué? Se lo despigmentan, esas cosas. ¿Cómo? Y no me hizo esa nota. Salió que hay un láser que te despigmenta el sisirisco. Día ano. El ano. ¿Puedes decir? El ano. Te despigmentan el ano y se hace un poquito más blanco. Ah, no. Y lo usan muchas prostitutas. Porque no hay nada más bonito que un ano blanco. Ah, no. Ah, no. Pues mira, pa gusto se rompe el género. Bueno, pues me hace sentido. Sí. Posita más bonito blanco. Sí. Bueno, ¿a quién no le gusta negro? Sí, bueno, del color, sí. Del color que sea, sí. Sí. ¡Cuanga, di algo, canta! ¡Canta, canta! ¡Vamos, ano! ¡Vamos, ano! ¡Ano, ano! ¡Ano, ano! ¡Ano, ano! ¡Ano, ano! ¡Ano, ano! ¡Bien bajado este balón, Juanga! Bien balado este balón Si tienes uno derecho estaría buenísimo Es que yo iba para bailar, o sea, iba para bailar para hacer teatro musical ¿Y le bailas y le cantas? Y le goza Y le goza Es horrible que te digan a ver cuando haces una gracia Pero a ver, ¿goza o qué? A ver, ¿cantas? A ver, ¿bailas? Pero canta es bonito, canta algo ¿Cuál sí te sabe? Algo de bros, güey, si estudiaste ahí y hablas, cantas inglés y todo No, el último musical que hice fue un, no es cierto El último musical que hice, ¿cuál fue? Ay, Dios mío, me la pones bien dura, este Oye Pero estamos hablando de cantar Lo que Adela te hace con ti Y estoy aquí, aparte Por ti, cabrón, por ti Decídete Ya no llores Decídete No, que está difícil, pues Y luego, ¿por qué se aclaran? Luego, ¿por qué se aclaran los tatuajes? Ya me di cuenta Más que confirmado Pa' que se te quite la ofreza, niña Sí, salió del hidero ya Sí, pa' que se te quite la ofreza Ay, si tienes uno derecho, estaría buenísimo Está prensado Pero hoy sacó su sencillo, Andréa Escalona Ah, y vi que fue trending topic y todo, ¿no? Sí, hoy sacó su sencillo A ver, pónganlo Se llama... Nos va a tirar el look Ay, o sea, ahí está O sea, ella canta, baila, actua 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 Conduce No te quiero dejar de ver nunca Yo soy tu samba Está buena su bandita ¿Qué canta, Juanca? Oigan, yo veo mi futuro laboral brillante Juanca, sácanos de este hoyo negro ¿Cuánto? Por favor, salve Ay, si tienes uno derecho, estaría buenísimo Está prensado Por ti, cabrón, por ti Decídete Ya no llores Decídete Ay, de nuevo Bueno, pues queridos amigos Se nos ha acabado el tiempo de este programa Ojalá que toda la gente que nos ve siempre por todos los medios De televisión privada y abierta Y la televisión como nos quieran ver Pues disfruten un ratito de este programa Que es Espacio Estelar Que se la pasen increíble Que estén enterados De los chistes más importantes del espectáculo Y que bueno, también se diviertan con los comentarios De mis compañeros Y aprendan a lo mejor un poquito O también cambien su manera de pensar acerca Con los comentarios que tienen Ya pueden decir Yo quiero ser así como él O yo no quiero ser así como él Pero bueno Ustedes pueden decir Yo quiero ser así como él O no quiero ser así como él Exactamente, sí O sea, todo el mundo tiene libre albedrío Se puede decir Y pueden ser como les dé su Su Armando, ¿qué pasó? No, o sea Pueden ser como nosotros Solamente Pueden ser como les dé su Su creatividad Su Su sentimiento Su corazón Decía mi sobrina De todo mi amor Mi amor Mira, por ahí se ven Todos los likes Los likes Los likes Pero muchísimas gracias Para toda la gente Que se conecta a la transmisión en vivo Primos, hermanos Amigos, familia Y televidentes Pues les agradecemos Siempre que estén presentes Les recuerdo que Espacio Estelar Siempre sale Los miércoles A las 5.30 de la tarde Por vía el canal de Celaya Por TV Guanajuato Y por TV Independencia Y que bueno También nos pueden buscar En el canal de YouTube Como Tu Espacio Estelar TV En Facebook Y en Instagram Y Twitter También pueden encontrar Información de todo lo importante Y relevante De Espacio Estelar Y nos pueden mandar Sus mensajes al 461-183-2790 Y ahora sí Pues bueno Lesslie Algo que quieras decir Después de este arreglo maravilloso Que nos hace nuestro querido Dan Omar Quiero que me vean Estoy como preparada Para una boda, ¿no? Sí, pues vámonos A una fiesta A celebrar Bueno, yo quería hacer Nada más Un pequeño comentario Para avisarle a la gente Que ya tenemos fecha definida Para nuestro festival Para nuestro quinto festival De tradición y sabores Va a ser este 17 Y 18 de marzo Para que estén pendientes La entrada Es gratuita Todavía El lugar lo tenemos pendiente 17 y 18 de marzo Pero seguro que va a ser en el centro Entonces Este Si alguien quiere asistir Algo que pueden hacer A 8 de la noche, perdón Si alguien quiere asistir Este 17 y 18 Nada más llegas O hay que Claro, nada más llegamos Y que estén pendientes Y que estén pendientes En nuestras redes De turismo Celaya O en las redes Claro que sí Ya más adelante Ya les voy a confirmar Para que vayan Voy a ir yo a probar Todo lo que tiene Dorita Bueno, señora Dorita La esperamos acá No hemos podido ir a su negocio Pero vamos a ir próximamente Y ojalá Que nos acompañe A visitarnos A Espacio Estelar Pues bueno Un saludo para Lupita Ibarra Hermosa Siempre estás desde México Viendo y compartiendo Nuestro programa Amiga de todas las estrellas Allá en la Ciudad de México Te mando un beso Querido amiga Y recuerda que pues bueno Aquí estamos siempre En Espacio Estelar Y estamos siempre pendientes También de tus publicaciones Y pues bueno A Nayeli Martínez Que también es una Preciosísima mujer Hermosa Te mandamos un beso Bueno, un saludo para ella Amanda No me resta más que También para Amanda Sí, también Mandarles un beso E invitarlos a que nos sigan viendo Por todas nuestras redes sociales Canales Y por todos lados Son menos Cumpleaños Por todos lados No hay cumpleaños ahora No puede faltar tú Hoy es un cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Hoy alguien me dijo Que estaba cumpliendo años Yo quiero felicitar a mi amiga Que apenas cumplió años El 12 de febrero A mi gran amiga y hermana Grandesa Almaguer Aguilar Que no creo que me esté viendo ¿Verdad? Pero por ahí le voy a decir Son igualitas Idénticas, idénticas Amigos, bueno Pues yo me quiero despedir De todos ustedes Y quiero invitarlos Todos los domingos Familiares a La Palapa En Santa María del Refugio Que está muy cerquita De aquí de Celaya Muy cerca de Querétaro De Salvatierra De Morelia Pueden asistir Con toda su familia A montar a caballo A pasear en cuatrimotos A conocer estas cabañas canadienses Que están impresionantes Para más información Pueden ingresar A www.centroturisticolapalapa.com Y visítenos Porque el domingo Es el único día público Otros días pueden pedir información Pero vayan el domingo A partir de las 9 de la mañana Hay gente que descansa entre semana Y también puede ir entre semana Además déjame te digo Que no hay límites Ni de los lugares más cercanos Porque la próxima semana Recibimos gente Desde Monclova, Coahuila Y pues bueno Viene gente del DF De Monterrey De todas partes de México A toda la gente que nos ve por internet No hay fronteras Pueden venirse para acá A Santa María del Recufi Y pasar un fin de semana Increíble con su familia Claro En estos días de relax Claro Y también bueno Recordarles que está por salir Ya la revista Foro Magazine Que estén muy pendientes De nuestras publicaciones En Facebook Porque ya viene la revista Foro Magazine Porque voy a salir yo Y de mi parte es todo Y ahora sí pueden seguir hablando Porque luego nos dejan Por último nada más Saludos desde Chiapas Saludos papi Te quiero Buenas noches Y bueno recuerden Que Academia Alforo Celaya Tiene el 50% de descuento En inscripciones Tenemos cursos A partir desde los 3 años Pueden venir los sábados De 10 a 2 de la tarde Aprender a cantar A bailar A actuar A tocar cualquier instrumento Recuerden que Academia Alforo Celaya Es la mejor de aquí de la región Así que visítenos En Avenida Arboledas Número 103 Arboledas Primera sección Yo soy Toto Camacho Y los veo la próxima semana Ellos son todos mis empleados Y trabajan conmigo Nos vemos Adiós Nos vemos el próximo miércoles En punto de las 5.30 de la tarde Con Espacio Estelar Además no te puedes perder En exclusiva La entrevista De Shanique Berman Para Espacio Estelar Instagram Twitter Facebook Siempre presentes En todo el bajío Espacio Estelar Visítanos Simplemente fresco Y delicioso Presentó themen